Hola Nina, bien pues seguimos, que nos queda mucha noche por delante y vamos a escuchar ahora una de Quintero León y Quiroga Maldito sea el querer, un fuerte aplauso para María Palacios pero tengo que ver el micrófono, el micrófono me vuelve con... pues ahora sí, un fuerte aplauso para María Palacios menos luz de él salga solo y por mi su lado no va a robar la café con la sangre del corazón se disfrazó el querer, como las que cantan y en el guía da bandolero que dan muerte buscando y en la calle y en el guía da bandolero que dan muerte y en la calle y en la calle y en el guía da bandolero que dan muerte Tu le da un paro, la gente, mi suave, y en ti la transgenera, el peor de suave, esto rean día, sepultura de burbilla donde no hay noche a gría pero no hay noche a gría que nunca sepa que llora ni que no me ve rezando por él se la de la luz del amor y en la campana del amanecer y en la campana del amanecer en la campana del amanecer que siempre el mundo lo sabe redoblará tu bandilla el mar y grías él él se él Lo maldito, bajaba la fuerza de la fiel y el peor de los cantitos. Tú le dan la ilusión y las muertes ilusiones. Desde la traición es el peor de sus mundiales. Es torre a un día, un día, un día y un día. Sepultura de por día, donde no hay noche ni día. ¡Maldito sea! Muchas gracias. ¡Adiós!